David Pavón, Charlie Cardona, Diego Morán y Mario de Jesús serán los artistas internacionales que cantarán a Guayaquil hoy a las 19 horas en el sector de las avenidas Juan Péndola y Domingo Comín o Asmosur. A ellos se sumará la intervención artística de músicos nacionales como Jorge Luis del Hierro, Douglas Bastidas y Los Intrépidos. El toque cómico lo pondrá al elenco de estas secretarias con un divertido sketch. Todo esto para seguir celebrando a Guayaquil.